Rosal Colón es una actriz de origen puertorriqueño, conocida por sus papeles en Law and Order, de Pastor, pero sobre todo por su recién estreno en el personaje de Orange is the New Black, la boricua le concedió una exclusiva a Jessica Medina. Mira todo lo que nos contó, ahí está. Y me encuentro aquí con una talentosa latina, una muchacha sumamente bella, Rosal Colón, un placer de estar aquí contigo. El placer es mío, hola a todo el mundo. Está sumamente caliente, pero estamos manejando bajo las circunstancias. Estamos aquí de lo más bien, así que los caribeños sabemos cómo bregar con el calor. Cuéntame de tu participación en Orange is the New Black. Bueno, esta ha sido una experiencia inolvidable, es un show, yo siempre he querido participar en ese programa y es una delicia poder hacer este personaje que yo considero bastante distinta a mí en muchas maneras, pero cada oportunidad que tengo para descubrir más sobre ella me excita, me inspira y espero que inspire a otras actrices que también están haciendo lo que estamos haciendo. Cuéntame un poquito de tu personaje. Bueno, Ouija es fuerte, nadie se mete con Ouija. Ella es bien fuerte porque lo tiene que ser, porque está en unas situaciones donde si ella se pone blandita de repente, la cogen. Así que eso es lo que me fascina de ella, porque el que me conozca a mí sabe que yo no soy así. Yo tengo un poquito de ella, pero ella vive ahí y eso es bastante cool porque no es común que veamos a mujeres que sean así, que no les importa cómo se vean y se tiran a todas. ¿Algo que lo puedas adelantar a nuestro público de Paparazzi TV o que vas a estar en los próximos seasons? Bueno, yo no puedo decir nada sobre lo que viene, pero sí puedo decir que esta última temporada ha sido un honor porque creo que está empezando unas conversaciones bien importantes sobre el mundo en donde vivimos ahora, especialmente con un movimiento como Black Lives Matter, con el tema de la discriminación racial en nuestro sistema judicial. Y eso me excita a mí más que nada porque está provocando unas conversaciones grandes, no solamente sobre el show y las actrices. Vemos que en el cambio, el cambio es bueno y hay muchas latinas como tú que se le están dando la oportunidad, pero creo que todavía falta algo. ¿Qué crees tú que es eso? Claro, bueno, son varias cosas. Siento que en el momento que nosotros tengamos el poder sobre nuestra historia, eso va a cambiar mucho. Cuando nosotros estemos en una posición de producir nuestros propios trabajos, podemos contar nuestras historias, no solamente desde la perspectiva racial o étnica o cultural, que suele ser el caso, ¿verdad? Que nos pintan primero como un personaje puertorriqueño o un personaje cubano o un personaje mexicano en vez de una persona, que por coincidencia puede ser todas esas cosas. Y yo creo que cuando nosotros tengamos ese poder, va a cambiar mucho la percepción, no solamente del latino en Hollywood, sino del latinoamericano en el mundo. Así es. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ser latina? Guau, a ver, somos una gente fuerte, somos una gente inteligente, tenemos una cultura diversa, rica, hemos hecho unas contribuciones al arte, a la política, que es tan importante. Y eso a mí me enorgullece mucho y me da a mí un sentido de responsabilidad de seguir el legado. Muchas actrices y cantantes ahora mismo están entrando en lo que tiene que ver la política porque están alzando sus voces, su talento, para mandar un mensaje. ¿Qué mensaje tú le mandas a toda nuestra gente que te está viendo a través de Paparazzi TV por Megatv en referencia a votar? Ah, tenemos que votar. Mira, yo pienso que hay algo bien bonito que está pasando, a pesar de todas las cosas tristes y feas y que dan mucho miedo. Lo bonito es que estamos viendo que todo el mundo se está uniendo y es sumamente importante que nosotros nos representemos y votemos porque ese voto va a afectar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos y es nuestro deber como comunidad latina. Bueno, quiero que compartas tus redes sociales porque ya vamos a regresar al estudio pero quiero que la gente te siga. Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy en Instagram como Rosal Margarita, that's my middle name, como La Flor y como el traguito de tequila. Esto y también estoy en Twitter como Rosal Margarita, así que me pueden seguir por ahí. ¡Gracias!